Arrítmese al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Queridos amigos, en Tres Grupero hace unos días realizamos un extenso reportaje sobre el tema musical Cuidando el Territorio El debut musical de Beto Sierra como cantante o rapero pero aprovechamos el momento y platicamos sobre sus hijos consentidos Los Felinos Yo desde niño siempre me han gustado a los animales, a los felinos, en especial a los tigres, pero nunca pensé que iba a llegar un momento donde pudiera tenerlos Yo pensé que no eran legales por eso ni tocaba el tema Cuando yo más adelante, o sea, ya hace como 5 años descubro que se pueden tener legales pues entonces ahora sí me toca la inquietud de querer uno, entonces lo consigo pues ya que me llega ya empieza a ver un poco más Bueno, todavía no miraba, ya al paso de los 6 o 8 meses me doy cuenta pues que no los puedo tener en casa como un perro tienen que tener su espacio entonces ahí empiezo a preguntar empiezo a hablar yo tengo amigos que tienen zoológico luego por los permisos entonces encontré una persona que es la que me ayudó en hacer todo su espacio en los animales todo lo que te piden porque son muchas cosas las que te piden Ya que logré hacerlo todo legal vienen de Ciudad de México hasta tu casa a probar que todo esté en orden que los vean los animales ya probado uno, pues ya te dejan tenerlos pero para mí pues son como mis primeros bebés de verdad que pues yo los quiero mucho yo sé que ellos ellos también o sea nos llevamos muy bien a pesar que no yo créeme que no estoy cerrado en la mente sé que son animales muy peligrosos sé que dicen que traicionan o sea yo no estoy cegado pero simplemente cuando estoy con ellos pues yo les siento yo siento cuando ellos están tranquilos cuando tienen su temperamento fuerte es verdad cuando hay temperamento fuerte pues no hay ni para qué meterse no explico no hay necesidad de jugar con ellos porque si te pueden lastimar inconscientemente pero te pueden lastimar e incluso ellos ellos se pelean fuerte yo puedo estar a veces adentro pues como que si me saco de onda pero jamás lo hacen contra mí es entre ellos Beto Sierra compa de la raza y camarada de todos cuidando el territorio con imágenes de Beto Sierra Producciones postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa yo soy Félix Castillo de Televisa California Estrés Grupero más de 23 años contigo aquí soy yo